Conviene recordar, que en varios estados de Estados Unidos aún está vigente la pena de muerte, los condenados tienen derecho a solicitar cuatro horas antes de su ejecución, una última cena para satisfacer sus deseos. La única limitación es que el menú no contenga alcohol, los alimentos puedan ser adquiridos a nivel local y no sobrepase el precio de 40 dólares. Bajo esta premisa, el prestigioso fotógrafo Henry Argreaves decidió capturar algunas de las cenas elegidas por aquellos que iban a morir. 1. Ted Bundy, 43 años, condenado a pena de muerte en la silla eléctrica. 26 de julio de 2012 rechazó todo tipo de comida especial. Le dieron la última comida tradicional. Un filete, huevos, sofrito de carne, tostadas con mermelada y mantequilla, leche y zumo. 2. Rechazó todo tipo de comida especial. Le dieron la última comida tradicional. Un filete, huevos, sofrito de carne, tostadas con mermelada y mantequilla, leche y zumo. 3. Víctor Fejer, 28 años, condenado por secuestro y el asesinato. Inyección letal. Pidió una oliva. 4. Timothy M. Sebaig, 33, 168 cargos de asesinato. La inyección letal. Dos pintas de helado de mentol con chispas de chocolate. 5. Allen Lee Davis, alias Tindy, de 54 años, condenado por robo y tres cargos de asesinato a la silla eléctrica en Florida, en el año 1999. Su última cena fue cola de langosta, patatas fritas, camarones fritos, almejas fritas y dos rodajas de pan de ajo. 6. Ronnie L. Garner, 49 años de edad, condenado a pena de muerte por robo en varias casas y dos cargos por asesinato. Fusilado en el año 2010 en Utah. En su última cena tomó cola de langosta, filete, pastel de manzana y helado de vainilla. Mientras comía, estuvo leyendo la trilogía de El Señor de los Anillos. 7. Sterpen Anderson, 49 años, condenado a muerte por robo en viviendas, agresión, fuga de la cárcel y siete cargos por asesinato. Ejecutado mediante inyección letal en el año 2002, en California. Para su última cena pidió dos sándwiches de queso a la plancha, queso cottage con rábano y maíz, pastel y un helado con chips de chocolate. 8. Teresa Lewis, de 41 años, condenada por asesinato y robo. La inyección letal. Piernas de pollo frito, guisantes con mantequilla, pastel de manzana y una lata de DRP per. 9. Ángel Nieves Díaz, de 55 años de edad, secuestro, asesinato y robo a mano armada. La inyección letal. Se negó a comer. 10. Ricky Ray, rector de 42 años, condenado a muerte por dos cargos por asesinato y ejecutado con inyección letal en 1992 en Arkansas. Su cena fue un filete, pollo frito, zumo cola y de cereza y de postre pastel de nueces. El pastel de nueces se lo reservó para más tarde, según le comunicó al guardia que le acompañaba. El pastel de nueces se lo acompañaba. El pastel de nueces se lo acompañaba.